Música Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal Yo por aquí trabajando, está haciendo mucho calor Y estoy bien enferma de la garganta, espero me escuchen bien, pero es lo más alto que puedo hablar Pues tenía que hacer este video para contarles lo que ha pasado en estos días Me he ausentado del canal un poco por lo mismo Pero pues creo que no lo han notado porque he subido los videos con espacio Entonces pues bueno Tengo que darles una muy mala noticia y es que se me murió mi gallo Kimba Lamentablemente a pesar de toda la medicina que le di Como vieron le estaba dando medicina oral, o sea pastillas También una vez lo inyecté de antibiótico y vitamina Para que agarrara digamos que más fuercita Y él se recuperaba pero volvía como a decaer Hasta que finalmente esta mañana amanecí muerto La verdad fue lamentable Porque era un gallo muy hermoso Y jovencito, era muy joven Ni siquiera todavía ni siquiera tenía escuela Pero bueno, ni modo Lo bueno fue que saqué algunos pollitos de él Entre esos la copetona blanca que es bien hermosa Y la otra que es como chirosa Súper hermosa Y los pollitos que está incubando en Dulcinea Que por cierto esa es la gran noticia La super noticia buena Y es que nacieron precisamente ayer Estaban naciendo los pollitos De Kimba No les conté pero yo a los días Como unos 4 días después de la ovoscopia Que le hice a los huevitos Volví a revisar el huevito de pavo real Y definitivamente no estaba fértil Así que lo retiré Quedaron solo los 4 de mis gallinas Los 4 huevitos Que era uno azul Uno color crema Y dos verdes Entonces ya les voy a mostrar Como nacieron esos hermosos pollitos Están bien hermosos Y o sea Tienen una característica muy peculiar Ya les voy a mostrar Y miren a los nuevos pollitos Miren Bueno Primero se preguntarán Dónde está Lucas Y los pollitos que tenía aquí Pues ya los saqué evidentemente Antes de que nacieran los huevitos Los pollitos Pues saqué a Lula de allá Porque obviamente es muy pequeño Miren a Paloma ahí poniendo Y ayer en la mañana Empezaron a picar Y ya pues hoy Ya están afuera Ya están bien Miren les voy a contar Estos De cuellito pelado Curiosamente O sea Yo Las que tengo de cuello pelado Ponen huevo Madame Que es la gallina negra Con copete dorado O bueno No copete Sino como Cabecita con plumas doradas Ponen huevo color Muy claro Como crema Súper claro Y Patty Es otra gallina Pescueci pelada Piroca Pero ella pone Huevo color Entre crema Y marrón Y ellas pues De ellas no agarre huevo La verdad Por lo que quería Huevo azul y verde Pues que creen Que los huevitos Estos Los pollitos Estos de pescuecito pelado Los dos Son de huevo verde Pueden creerlo Algunas de esas gallinas O el gallo Quien sabe Tenía el gen Del pescuecito pelado Y salieron Así Increíblemente Y este Que es de color Como gris Salió Del huevito Que era color Crema Miren Lo que están Está demasiado Hermoso Miren Esos colores Por Dios Y miren El delineado Oh my god Miren Esos ojitos Delineados De los Piroquitos Miren Por Dios Parece Parece Se parecen a mí Con esos ojitos Así Miren Ahí está Ahí está El otro El otro También es Igualítico O sea Parecen que fueran De una raza Súper No sé Exclusiva O algo así Precisamente Los dos Son igualitos Miren Los que bellos Casi no se ve Ay Dios Que bellas figuras Miren Esos ojitos Delineados Y se estarán Preguntando Por el otro Pollito Pues ese Nació Hasta esta mañana Y como ven La gallina Bueno Ahorita están Descansando Pero la gallina Ya está muy Activa Ya no se Queda Quieta Entonces El otro Era el de Huevito Azul Y lo tengo Allí Miren Lo tengo Aquí calentándose Un poquito Porque como ven Está recién Nacido Lo ayudé A salir Del cascarón Pero ya está Llamando A su mamá Dirá Bueno Yo que hago Aquí solito Entonces Ahorita Como ya Más o menos Camina Ahorita se lo voy A poner A la gallina Cuando la vea Así acostada Y miren Que hermoso Este es el De huevito Azul Entonces Ahorita Que ya la vea Echada Con sus pollitos Se lo voy A meter Debajo Para que Lo caliente Porque ahorita Está muy activa Y rascando Así Tal vez Lo patee O lo pise Porque Todavía es muy torpe O los otros pollitos Lo pisen Pero miren Que hermosito Es Está bien Hermosito Miren Esas patitas Oigan Que patas Tan gordas La verdad Que uno Cada vez Que nacen pollitos Sobre todo Los criollitos Como tienen Muchas Razas En su Historial De vida Siempre que nace Un pollito Es como abrir Un huevo Kinder O sea Sale una sorpresa Como los pollitos Como los pollitos De esos pirocos De ojitos Delineados O sea Jamás Me imaginé yo Que iba a tener Pollitos así Tan hermosos Tan diferentes Y el otro Y el otro grisecito También Moteado Así Súper hermoso Pues creo que Antes tuve unos Así Pero siempre Que nacen Pollitos Es como Una Un huevito Sorpresa Un huevito Esos Que tienen Un regalo Por dentro Y yo estoy Bien feliz Con ellos Espero que no Se me Enfermen Lo bueno Es que Al estar Con la mamá De ellos Digamos que Son más resistentes Es menos Probable Que se enfermen Por aquí Está Lula Mirenla Que me tiene También súper Contenta Porque Se para Solita La he mantenido En su caja Todos estos días Siempre ahí En su cajita Pero Ella se para Sola Miren Si la molesta Un poco Se para Lógicamente Es difícil De que De pasos Está bien Difícil Pero Ya va agarrando El ritmo De al menos Ella misma Ponerse de pie Ay no Ya se me está Dificultando hablar No tiene Ningún amarradijo En sus patas Lo único Que tiene Cinta En las palmas Y aquí Que es donde Ella se raspa Miren Ahí tiene Otra herida Tengo que Tengo que ponerle Más cinta Pero ella Se pone De pie Bien O sea Llega hasta arriba De la caja Se para Y se estira Estoy muy contenta Por eso Y se puede Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya no, ya ahora sí las abre, entonces ya está teniendo más control. Miren, ¡ay! Estoy bien feliz. Ya no se le van para atrás, increíblemente. Le hace falta, es como coordinación. O sea, vea, ya se le pone de pie. Así que yo creo que en unos días ella ya va a empezar, digamos, a tener más control y a dar pasitos. Pues da ciertos pasitos de ahí dentro de la caja, pero tenerla ahí me sirve para que ella no se estropee. Como les digo, pues se cae mucho, entonces se raspa. Antes se raspaba muchísimo más. Y incluso en la caja hay una, creo que sea casi, miren, aquí hay rastros de sangre seca. De cuando ella, pues se arrastraba en el piso y de tanto patear y patear, ahí se dejó sangre, pues. Ahorita lo que le hice fue quitarle las cintas para que la piel le respire. Y estaré mirando si ponerle más o ya dejarle así. Miren aquí, donde está eso, ahí tenía una herida grande de cuando se lastimó en el piso. Se abrió casi que se le veía el hueso bien horrible, pero ya le he ido curando. Bueno, ella ahí se pone a comer y pues ya no se pone casi de pie, pero si vieron que ya se para bien. Y eso me tiene bien contenta porque siento que vamos avanzando. Yo a ella también la he puesto a nadar. No muy seguido, pero sí la he puesto a nadar, digamos que una vez, un día, o sea como un día por medio. La pongo un ratico y ella nada bien chévere. Por ahí les hice un clip, les de los voy a poner. Puse a nadar un ratico a mi lula. Pero no puedo dejar que se vaya muy lejos porque mi lula de ahí para allá es tapado. Así que solo la puedo dejar nadar aquí. Mirenla cómo está de feliz. No te vayas. Uy. Estoy sacando un poquito de agua. Porque este tanque se llenó mucho. Y el pescadito que yo metí aquí, él brinca. Incluso ahorita lo encontré afuera de la alberca. Y lo tuve que echar de nuevo. Así que voy. Estoy sacándolo un poquito. Yo creo que ya sí. No creo que se brinque más. Entonces lo que ellas me comentaron que por qué no le ponía un estanque a los paticos para que nadaran. Que ahí en la aula donde los tenía pues estaban súper mal. Ellos necesitaban nadar. Que si era que yo no sabía que ellos nadan. Obviamente yo sé. Pero no los quería meter o digamos mojar tan pequeñitos. Pero digamos Lucas ya está más grandecito. Así que yo ya les tengo una especie de estanquecito. Ahorita se los muestro porque recuerden que ya los puse en un nuevo lugar. Y miren amigos. Este es el nuevo sitio de los patitos. El espacio es mucho más amplio. Le puse ese techito. Y les voy a enseñar un poco de la nueva casita de los patos. Entrando pues aquí vemos el comedero y bebedero. Que al bebedero miren. Lo tengo que hacer diferente con tablas así para que no lo estén volteando. Porque cada nada lo voltean. Ahí está el hermoso Lucas. Y estos bellos que todavía no les pongo nombre. Ya quiero que se recupere Lula para que esté aquí divirtiéndose con ellos. Por allí les hice su estilo dormitorio. Aunque yo no he visto que se suban. Pero es para que vayan aprendiendo. Ellos duermen por ahí normal en el piso. Lo hice bien bajito para que se puedan subir. Y les queda todo ese espacio. Y aquí tienen su bañerita. Su poncherita. Que es la tapa de un tanque plástico. Es bien pequeñito. Nada hondo. Pero al menos les sirve para que se refresquen. Y pues para que vayan. Bueno Lucas ya está grandecito. Él ya sabe. Pero los patitos chiquitos pues. Así les va a quedar más fácil digamos que subirse. Porque no es tan alto. Hasta ahora no se han metido. Les da como algo de miedo. Prefieren meterse en el bebedero. Porque estaban acostumbrados en la jaula a meterse en el bebedero. Pero la demora es que entre uno aquí. Y ya todos van a entrar. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Así que nada amigos. Espero les haya gustado mucho el video. No se olviden de seguirme en mi Instagram. Que se los estaré dejando por aquí. Para que se enteren de lo que voy haciendo día a día. Y pues me dejen mensajitos directos. Para que yo los vea más fácilmente. Si tienen alguna duda. Alguna algo que decirme. Allá los estaré esperando. Muchísimas gracias por su cariño y su apoyo. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.